Bankia privatizada y absorbida por CaixaBank. El resultado es el banco de mayor tamaño en España y una disminución de la competencia en el cada vez más concentrado mercado bancario. La absorción de la entidad pública por CaixaBank fue aprobada por las respectivas juntas de accionistas a principios de diciembre del año pasado y autorizada por el Ministerio de Asuntos Económicos del Gobierno español. En 2012, el Gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, rescató Bankia con 24.000 millones de euros de dinero público. Bankia ha devuelto al Estado poco más del 14%. El presidente de la nueva CaixaBank, José Ignacio Goyrigulzarri, aseguró que la fusión marca un hito en la historia del sistema financiero español. El propósito de esta fusión es estar más cerca, apoyar a las familias y a las empresas españolas y apoyar a la sociedad española para salir de esta crisis, esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Es un día importante, es un día histórico, es un día también de satisfacción, porque llevamos trabajando durante seis meses y trabajando duro para llegar hasta aquí. CaixaBank tiene previsto el despido de 7.000 trabajadores, el 17% de la plantilla. la plantilla. iner se ziemlich algo alenten, la plantilla de DRvo. La plantilla es en la plantilla, Gracias.